Mi nombre es Italo Retamal, soy representante aquí en la Feria Internacional de Buenos Aires de la Cooperativa de Editores de la Furia. Es una de las 13 agrupaciones que está representada aquí en la Feria. Nuestra cooperativa representa 30 editoriales independientes, pequeñas y medianas editoriales con una variedad de colecciones muy interesantes. Desde la poesía, la narrativa, el ensayo y la investigación periodística abarcamos los temas que hoy día interesan a autores y editores independientes chilenos. Aquí tenemos una variedad de temas. Poesía, en diferentes editoriales, ensayos, narrativa. Son la apuesta que hoy día está haciendo la Cooperativa de Editores de la Furia aquí en Buenos Aires. Es primer año que estamos acá y pretendemos volver los próximos años. Representamos a 30 editoriales y prontamente en Santiago abriremos nuestra propia librería. Italo Retamal, de Seibo Ediciones, uno de los integrantes de la cooperativa. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Balbontín y represento a EDIN, Editores Independientes de Chile. En esta ocasión estamos representando a 12 editoriales, pero EDIN tiene más de 30 editoriales, pero hay 12 editoriales que vinieron a la Feria del Libro. Acá en la mesa tengo algunos títulos seleccionados por editorial. Acá, por ejemplo, tenemos 8 libros, que es una editorial bastante focalizada en la ilustración. Un título como Al sur de la Alameda, que habla sobre la toma de los colegios en Chile. Y este más infantil, que se llama Animal Arte, que cuenta acerca de los animales y con ilustraciones, con pinturas. Luego tenemos Cuarto Propio, que es una de las editoriales que tiene más tiempo, en EDIN. Es del 84 y acá tenemos una de sus últimas publicaciones. Eurídice, de Michelle Saff, que es una traducción de un premio de literatura con CUP, de novela. Ella va a estar en Buenos Aires, en primavera, presentando su libro. Y esta es una selección de autores latinoamericanos que escriben cuentos sobre fútbol. Y al final de cada cuento hay una entrevista a cada uno de ellos. Bueno, de 8 libros también quisiera destacar este libro, que se llama Dibujos en prisión. Y que actualmente hay una muestra en el Museo de la Memoria, que son dibujos de gente que está detenida. Es un trabajo bellísimo. Luego tenemos de la Universidad de Valparaíso, croquis de estudiantes de arquitectura que dibujan y piensan la ciudad de Valparaíso. Y, por ejemplo, la selección de 50 danzas tradicionales populares en Chile. Luego una editorial como E-Books Patagonia, que empieza con un formato de libro virtual y ahora también saca libro en papel. Y estas son una selección, es una selección de narrativa chilena y narrativa latinoamericana de todas personas menores de 30 años que escriben. ¿De LOM? Bueno, LOM tiene una tendencia bastante política. También es una de las editoriales más antiguas de Edín. Y en este caso, hace algunos años, está trabajando también con ilustración. Y este es un libro que se llama Santa María, que cuenta sobre el peregrinaje que hacen los obreros de Santa María a principios de siglo, a reclamar por sus derechos mineros. Bueno, esta editorial se llama Aún creemos en los sueños y es de Le Monde Diplomatique. Son todos textos que saca Le Monde Diplomatique. Ah, una recopilación. Sí. Perfecto. Más de divulgación. Decime tu nombre nuevamente. Gabriela Balbontín. Muchas gracias, Gabriela. De nada. Gracias.